Hola, buenas tardes, me llamo Nancy Chárraga y yo soy dueña de esta tienda que se llama Casa Bonampac. Tenemos 18 años aquí en la Comunidad de la Misión, el barrio latino en San Francisco. Estamos dedicadas a preservar las tradiciones latinoamericanas, a compartir la belleza de nuestras culturas, especialmente todo lo que es trabajado a mano de las culturas indígenas de nuestros países. Y tenemos un enfoque especial en el centro y el sur de México, porque yo vengo de Chiapas, México, entonces más un enfoque en los productos mayas. Por ejemplo, tenemos una línea de productos hechos a mano de artesanos mexicanos, uno de ellos es la línea de las flores de papel, todo trabajado a mano por un señor que vive en la Ciudad de México. Y las flores están hechas completamente a mano, algunas son pintadas, elaboradas de diferentes maneras. El señor tiene más de 50 años haciendo flores de papel, y me gusta mucho su trabajo porque es una calidad muy alta y es una tradición muy bonita y una muy linda manera de decorar para fiestas y le da un toque muy tradicional, alegra mucho cualquier ambiente. Esta flor, por ejemplo, es la flor del cactus que se llama nopalillo. Y si ve el detalle del señor, es completamente todo pintado, trabajado a mano, es una belleza. Otro producto que tenemos aquí, por ejemplo, son los morales que están hechos por los indígenas guayu de Colombia, que vienen de la frontera, que es Colombia con Venezuela. Todo trabajado a mano, crochet y también trenzado. Es un producto muy especial. Bueno, mi pasión son los textiles indígenas de México. Por ejemplo, aquí tenemos dos blusas elaboradas. Esta viene de la región de Puebla, es la sierra, las montañas de Puebla, y está hecho por los indios náhuatl. Muy bonito. Esta cooperativa se llama Mazatzin, y es una cooperativa independiente del gobierno y trabajan mucho los que son los textiles tradicionales, pero también son los textiles originales. Por ejemplo, las tintas de los hilos hechos con colores naturales, nada de tintas sintéticas. Una tradición muy bonita en la cual nosotros nos especializamos es en el papel cortado a mano, en pueblos en el centro de México, se llama el papel picado. Toda la cultura mexicana es una mezcla entre lo que es la cultura indígena y la cultura europea. Incluso todos los mexicanos, el mestizaje que ocurrió, la cultura mexicana, la comida, las canciones, el folclor, la terzanía, todo tienen elementos que son europeos, españoles o también indígenas. En este caso, la fusión del papel picado es una tradición que viene de España, pero antes de que viniera de España es traído de China. Si vas al barrio chino, puedes ver cortes a mano también, papel picado, y fue traído a España por Marco Polo durante sus viajes a la Asia. Luego, durante la conquista en México, se trae el papel picado a México, lo que se llamaba Nuevo España, pero también los aztecas hacían cortes en el papel amate y se usaban para ceremonias religiosas. Entonces, lo que tenemos es una fusión entre las dos culturas, realmente dos mundos que chocaron durante la conquista, y ahora tenemos artesanos que se dedican a cortar a mano todo el papel picado. Y nosotros lo que hacemos es trabajamos directo con artesanos, diseñamos, pero enfocamos en lo que se llama el comercio justo, que es apoyar a familias cooperativas, pagar precios más altos que el mercado nacional. El 3 de mayo, aquí en la calle Valencia, se va a cerrar la calle para tener el festival de 5 de mayo, y la belleza es de que está aquí en el barrio. De 10 a 6 de la tarde va a haber música, ballet folclórico, actividades para niños, comida, los invitamos a celebrar el orgullo mexicano aquí en California, en Estados Unidos y en el barrio de la misión. Para más información pueden ir a la página sf5demayo.com. Aquí los esperamos en Casa Bonampac, estamos ubicados en la 1051 en la calle Valencia, entre la 22 y la 21, en el barrio de la misión en San Francisco. Nuestro teléfono es muy fácil, es 1-888-PACHANGA. ¡Gracias!